Ya te están andando. Mi amada se ve muy linda, juntada sobre su lomo, y como él me corresponde, yo también le correspondo. Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todo. Con él me hice coleador, ay coleador, y hasta cuando me enamoro. Mi amada se ve muy linda, juntada sobre su lomo, y como él me corresponde, yo también le correspondo. Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Ya te están andando. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro, porque con él he tumbado, porque con él he tumbado, en la manca muchos toros.